¿Qué es la realidad de Pumas? Y es la misma sensación siendo no capitán, la realidad es que el agradecimiento siempre va a estar, el cariño siempre va a existir, pero hoy me debo al Puebla y quiero ganar el partido. Pues la realidad es que independientemente de esto que mencionas, el final de Pumas que tiene una racha importante sin ganarnos, creo que las sensaciones que hemos tenido estos últimos dos partidos del local y también el de Querétaro, hemos ganado en confianza, hemos ganado en que el equipo sabe que cuando entra a la cancha tiene claro lo que busca, tiene claro que ahora es un equipo que ha podido dar los resultados que tristemente semanas atrás nos habían dado, entonces eso nos tiene confiados, conformes y sabiendo que si nosotros salimos en los niveles que venimos saliendo el equipo puede competir para ganar otra vez. Bueno, la primera pregunta, creo que esto de los partidos consecutivos es una cosa que me llena de orgullo porque creo que he trabajado para eso, me he preparado y he generado situaciones para que se genere, después en el fútbol sabemos que no siempre depende de ti, afortunadamente he podido conseguir esta racha que mencionas y me pone contento. Después el rol en el vestidor, pues evidentemente con el paso del tiempo, con el rol que ahora me toca jugar de capitán, sí ha tenido que modificar, la realidad es que la misma jerarquía, los partidos, los momentos que no me ha tocado vivir aquí, me hace tener momentos que llevan a la experiencia, entonces eso he podido demostrárselo al equipo, a todo el plantel y simplemente creo que de raíz y de fondo siempre he mantenido una línea muy coherente, creo que es mi forma de ser, es mi forma de ver el fútbol, de ver la vida y creo que por eso he podido conseguir todo lo que he conseguido. Y la segunda pregunta, pues bueno, son situaciones que al final de cuentas nosotros como jugadores somos algo ajenos, la realidad es que nosotros ya demostramos y tenemos que seguir demostrando dentro de la cancha y es ahí donde se ganan los partidos, después si vienen situaciones demostrador y situaciones ahí, lagunas como bien mencionas dentro del reglamento, pues nosotros poco podemos hacer, creo que mencionas bien que sería importante dejarlas más claras para que no se empiece a interpretar situaciones que no le conviene al fútbol mexicano, ni a ninguna liga, ni a ningún fútbol, pero bueno, a nosotros nos toca acatar órdenes, seguir reglamentos y después, pues bueno, seguir demostrando dentro de la cancha. Bueno, la primera pregunta, creo que la fase de juego que nos faltó el partido contra Querétaro es sin duda la de táctica fija, ahí cae el gol y también creo que hubo situaciones antes al gol que Querétaro se vio peligroso, creo que también esa es la fase la que el equipo venía mostrando solidez y bueno, este partido puede ser también por mérito del rival, tiene gente muy capaz en esa faceta y más, teniendo un hombre menos, mentalmente te haces más poderoso porque sabes que esa es una fase en la que se iguala, entonces esa fue la fase que creo que nos hizo falta el partido anterior. Y la segunda pregunta del partido de Pumas, pues bueno, el equipo, como lo decía en las preguntas anteriores, creo que viene confiado, viene mentalizado en que las cosas van caminando como queremos, si bien la tabla no refleja lo que al interior del grupo, las sensaciones que hemos dejado, esperemos que el viernes ganando se empiece a alinear un poco estas sensaciones y se empiecen a reflejar las sensaciones con la tabla. Sabemos que en el fútbol hay que ganar para que esto pase, creo que también de nuestra parte de los jugadores, pues bueno, mantener esta intención de siempre salir propositivos, siempre ganar y sobre todo aquí en casa en el Pautemo. Y también me gustaría invitar a la gente a que se sume, a que se suba con nosotros y más el partido del viernes. Creo que es importante que juntos podamos conseguir revertir esta situación y no hay mejor manera que así, comprometidos juntos y confiados en que va a salir adelante.